definitivamente vamos a seguir practicando el acordeón o nos vamos a quedar vamos a seguir practicando el acordeón ah bueno eso es bacano porque de todas maneras en medio de los estudios que tu sepas tocar un instrumento y que conservas esa vena artística que nos dejó tu querido abuelo mi padre sería bacano pa como es la vida artística de mi abuelo bueno hijo es una historia muy larga tu abuelo antes de ser artista fue un campesino de esos campesinos que que cuando se tomaba la tarea de sacarla lo hacía tanto que de campesino lo ascendieron a capataz el capataz aquel que se encargaba de organizar a los trabajadores para que los cultivos se dieran bien y para que el patrón en esos momentos se sintiera contento de la producción que se estaba dando de los cultivos de la bobón ayuca y todo eso porque esa zona es agrícola yo recuerdo que mi papá me contaba a mi que iba a cañaverarle que en paz descanse Ciro Benze Lucho Gutiérrez ellos eran los artistas de la zona acompañados con Pablo Arisa ellos hacían su parranda y mi papá llegaba a servirle el trago a ellos porque le gustaba la música y lo veía cantar y él soñaba con ser un artista él se veía también cantando y tocando guitarra en un escenario y cualquier día de tantas parrandas él le dijo a sus maestros que le dieran la oportunidad de cantar una canción ellos se miraron la cara y no lo dudaron bueno Nando listo ¿qué canción quieres cantar? a tu abuelo le gustaba una canción una ranchera mi ranchito allá cerca de la montaña donde se oculta temprano el sol quedó mi ranchito triste y abandonada esa ilusión cuando él cantó la canción que recibió esos aplausos de los maestros mi papá me cuento que me acuerdo que decía yo me sentía siendo un artista yo me soñaba yo me pintaba en los mejores escenarios cantando y ya él venía haciendo sus canciones la primera canción que hizo tu abuelo fue titulada Las Tablaseras y él comenzó a hacer canciones después lo ascendieron como te decía de campesino a capataz de verdad le dieron la oportunidad para que manejara una camioneta del cañaveral a San Juan de César o sea que llevaba y traía pasajeros ya él estaba ascendiendo ascendiendo de datos ¿Cuál fue la primera canción que le grabaron? Hijo la primera canción que le grabaron a tu abuelo fue Vallenato Iguajiro Vallenato Iguajiro fue grabada en el año de 1974 por Miguel Eumana y Beto Martínez inclusive ganó el primer puesto del Festival del Fique en la Junta Vallenato Iguajiro si quieren pásame la guitarra yo te tararé un poquito de la canción para eso Llevo en el alma un acordeón que canta y sus notas son mi propio suspiro Llevo en el alma un acordeón que canta y sus notas son mi propio suspiro cuando canto música vallenata siento que soy Vallenato Iguajiro cuando canto música vallenata siento que soy Vallenato Iguajiro y cuando duermo deliro que estoy dando serenata y cuando duermo deliro que estoy dando serenata hijo déjame decirte algo esto tiene una historia una historia o una anécdota que vamos a dársela a conocer al mundo porque tu abuelo lo dejó escrito lo dejó plasmado el legado que nos dejó es tan grande tan inmenso que no podemos quedar con él la anécdota de eso cuando mi papá iba de San Juan para Cañaverale en la camioneta de Vítor Armenta recuerdo él iba muy contento con su con su su viaje escuchando la voz del Cañahuate iba escuchando la voz del Cañahuate recuerdo tanto esa sonrisa de mi papá como se expresaba tan alegre que él escucha a Isaac León Durán cuando dice vamos a presentar un tema vallenato y guajiro de un tal Hernando Marín mi papá se sorprendió frenó su camioneta abrió la puerta del carro le subió el volumen a la emisora y comenzó a escuchar la canción llevó en el alma un eco y bailaba bailaba yo me lo estoy pintando cuando él me narraba esa historia bailaba echaba el cuento se reía se reía con la gente imagínate los paisanos de él lo aplaudían se bajaron de la camioneta mi papá él fue tan efusivo y fue tan grande la alegría que le dijo a los pasajeros que llevaban este viaje es regalado nadie me debe nada se puede imaginar la alegría de todo el mundo vas a ser grande le decía y hoy lo dejó